Cuando vuelvo de noche a mi cuarenta noche Abandonado, siento falta de su amor Recordando momentos felices del pasado Siento falta de ese amor que causó este dolor En la almohada recuerdo sus besos que calmaban mis deseos Siento ganas de gritar En amor la madrugada es frío Devuélveme la vida con tu calor Recordando momentos felices del pasado Siento falta de su amor que causó este dolor En la almohada recuerdo sus besos que calmaban mis deseos Siento ganas de gritar En amor la madrugada es fría Devuélveme la vida con tu calor En la almohada recuerdo sus besos que calmaban mis deseos